Una entrevista súper interesante con el doctor César Merino, como ustedes saben, él es urológo y también es sexólogo, y el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. Así como octubre se conmemora, ¿verdad?, en la prevención del cáncer de seno, hoy también queremos hondar en este tema, sobre todo, doctor, en el tema del cáncer de próstata cuando llega, cuando eres muy joven. Doctor, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias, querida nena, y gracias por la invitación. El tema es súper interesante porque cuando hablamos de cáncer, por lo general, pensamos cáncer de personas mayores. Cáncer de próstata, la información que hemos mandado de toda la medicina, y lo juro lo, es que toda persona de más de 45 años tiene posibilidad de cáncer de próstata, pero todos los hombres tenemos posibilidad de cáncer de próstata. La suerte que tenemos... ¿A partir de qué edad o no hay edad? Mira, no hay edad, no hay edad. Hay muy poquísimos casos de cáncer de próstata de menos de 25 años. Ok. Perdón, menos de 15 años. En gente joven, la mayor cantidad de cáncer de próstata está entre los 15 a los 25 años. Ok. Por suerte, solo significa un 5% de toda la cantidad de cáncer de próstata en el hombre, pero de todas maneras tenemos que afrontar y entender que todo hombre tenemos posibilidad de cáncer de próstata, y por eso es la importancia de hoy día la entrevista, que entienda que cuando algo sucede en nuestra vía urinaria en los hombres y en los hombres jóvenes, nos obliga a tener que ir a un médico, porque en muy pocos los casos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad... Es una alarma, es una alerta, ¿no?, que dice algo en nuestra vía. ¿Ya? Entonces, claro, para mí no es muy... No es común. No es común. Dije, no, no. Intenté evitar pensar que es un cáncer de próstata, hice toda la investigación, y cuando le propuse el tacto rectal, lastimosamente, era el cáncer de próstata, un cáncer muy grande, muy avanzado. En el hombre mayor, cuando te da cáncer de próstata, avanza muy lento. En el hombre joven, avanza muy, muy rápido. Entonces, para nosotros es importante que el hombre entienda, y las que lo están viendo, que hay cáncer de próstata en todo ser masculino, y tenemos que afrontar eso. Claro. Doctor, queremos decir a las personas que se quieran comunicar con nosotros, que lo pueden hacer a través del 6023634, donde pone el 04, se llama Fuera de la Provincia del Guayas, aquí están los números telefónicos, si usted quiere contarnos y no quiere dar su nombre, lo vamos a respetar, pero lo importante es que logre hablar y conversar con el doctor. Doctor, ¿el cáncer de próstata en los jóvenes deja secuelas? Sí, lastimosamente, cuando afrontamos un cáncer, la primera opción que le damos a la persona en la prostatectomía es retirar la próstata. Cuando retiramos la próstata, en cualquier edad, obviamente va a quedar infértil, porque acuérdate que lo que estuvimos hablando de semana pasada, en los testículos se forman los espermatozoides y que van por un conductito a la próstata, en este caso tenemos que llevarnos la próstata. Entonces, la persona no va a expulsar semen, y obviamente es infértil desde el punto de vista porque no va a expulsión de semen, pero podríamos sacar los espermatozoides del testículo, o sea, por suerte la medicina ha avanzado tanto que podemos hacer inseminación sin ningún problema. O sea, podría ser con un tratamiento post-pap. Claro. ¿Y siempre se saca la próstata o no necesariamente? No, hay casos donde ya está fuera de la próstata, entonces le ofrecemos o la radioterapia o la quimioterapia, pero radioterapia va a entrar a quemar células dañinas y también puede quemar nervios de la erección, va a quemar, y por lo tanto la persona puede quedar impotente, la gran mayoría de las personas pueden quedar impotentes, dependiendo de la cantidad de radiación que tengamos que hacer, y obviamente la incontinencia urinaria. Entonces, imagínate un hombre joven de a los 20 años que recién está entrando a la universidad, o recién tiene su empleo, o recién está formando a su familia y tiene que afrontar un cáncer. Yo me acuerdo que mi papá tuvo cáncer. A mí, cuando me dieron la información de cáncer, me dolió y me paralizó mi mundo. ¿Cómo será a él que le identificaron cáncer? Esa era una cuestión muy fea. Entonces, es importante que la gente entienda el cáncer. 60-23-C-I-7-4 es el número telefónico para que usted se comunique con nosotros. Puede anteponer el 04 para que sea parte de esta entrevista tan interesante que siempre pensamos próstata y a lo mejor persona de la tercera edad. Pero no es así. No solamente un cáncer del adulto mayor, también puede ser en etapa joven. ¿Es hereditario? Justamente en los últimos estudios que se... En gente joven, que estamos tratando de estudiar el por qué se está incrementando, sí, lastimosamente hay un gen hereditario que se activa más en las personas jóvenes. De jóvenes, aparentemente, se encontró una cuestión muy interesante y eso quisiera tocar contigo. Porque hay mucha gente joven que si quiere ser musculoso y quiere ser más deportista y comienza con inyectada de testosterona. Se encontró un vínculo en el gen fijador de la testosterona que está muy elevado en esta persona que tiene cáncer. Entonces, por favor, a los hombres jóvenes que les gusta hacer deporte, quieren tener un cuerpo grandote, por favor, la testosterona no hasta que tengamos el control urológico. Y doctor, ya que estamos hablando del deporte, el tema de la bicicleta es cierto en el tema de la próstata. Mira, para cáncer no, para inflamación sí, porque estamos sentados encima de un tubo. ¿Y mucha inflamación me genera cáncer o no? Lo que pasa es que, es una célula normal, ¿no? Se inflama, se inflama, se hace cuadrada, se inflama, se inflama. Entonces, en ese va y ven unas teorías que se quedan en la mitad, que es la displace, y de ahí puede alargarse. Y si tienes predisposición, si eres una persona afroecuatoriana, por ejemplo, que es de raza negra, vas a tener más predisposición a las personas que son obesas y actualmente gente joven tan, tan... Claro, con sobrepeso. No tenemos una llamada, vamos a recibir. Hola, muy buenos días. Desde la ciudad de Loja, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenos días, doctor. Quiero hacer una preguntita. Sí. Por ejemplo, a partir de los 45 años, dice que se debe hacer ya el examen de próstata para ver si es que no está inflamada o algo. ¿40 o 45? Correcto. Y muchas gracias por la llamada. Mira, al principio se habló desde los 45 años. Actualmente estamos ya hablando de los 40 años, la necesidad a todos los hombres comenzar el despistaje de cáncer de próstata. El despistaje se puede hacer por antígeno prostático específico, que no es tan específico. Y ahorita te saco sangre a ti y mando a tipificarte antígeno prostático específico y te saldrá a 0.5, bajísimo. Pero tú no tienes próstata. Entonces, de específico no tiene nada. Lo único que nos dice es que hay una inflamación. Ya cuando tenemos antecedentes de padre o abuelo con cáncer de próstata, ahí sí comenzamos de 40 años en adelante. ¿Nunca antes? No, para el despistaje no. Pero sí nos obliga cuando tengamos alguna infección o frecuente molestia, obviamente investigarlo. Perfecto. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto y aprender con usted acerca de esos temas médicos que son muy importantes y sobre todo en los hombres que de repente a veces son muy dejados con el tema de la salud. Así que vamos a agradecerle por estar con nosotros y vamos a continuar con Andrea, que tiene más. Adiós.